Hola catachicos de nuevo sean bienvenidos a un vídeo más para el canal, hoy en esta oportunidad les quiero presentar la nueva y espectacular CFMoto 450 MT, la cual llega directamente desde China como uno de los mejores lanzamientos del 2024 y es una moto inspirada en la poderosa KTM Aventure 890, la hermosa CFMoto 800 MT y la clásica TENERE 700, además esperamos que llegue pronto al mercado colombiano y al mercado latino durante este año 2024 a competir con la nueva Himalayan 450 y la KTM Aventure 390, en este vídeo les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para el mercado latino y el mercado global, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, sus rivales directos y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado, por eso si les interesa esta información los invito para que se queden hasta el final. La nueva CFMoto 450 MT es una motocicleta tipo Aventure y viajero, fabricada completamente en China, donde su desarrollo fue posible gracias a la ingeniería que KTM le ha proporcionado los chinos y es además un vehículo que se produce en la fábrica de CFMoto, donde también se producen las KTM Duke 890 y la Susbarna Norden 901, este nuevo modelo lo vimos por primera vez en el evento Eggman de Milán Italia en noviembre de 2023 y ya está disponible a la venta en varios países, donde llega a formar parte de la nueva familia 450, donde destacamos la CFMoto 450 SR, la CFMoto 450 NK, la CFMoto 450 MT y la CFMoto 450 SL. En su parte mecánica esta nueva CFMoto destaca por mantener el motor DOHC 4 tiempos de 2 cilindros en línea de 449.5 centímetros cúbicos con una inclinación de 270 grados y dicho motor es el mismo que montan todos los modelos 450 de la marca pero con modificaciones en la reducción de potencia y el aumento de la fuerza, fiel con el objetivo y finalidad de este modelo. Este bicilíndrico tiene un doble árbol de levas a la cabeza y 4 válvulas por cilindro, su potencia máxima es de 44 caballos a las 8500 rpm y su fuerza de torque máximo es de 44 Nm a las 6250 rpm, el diámetro y la carrera del cilindro es de 72 mm x 55.2 mm, su relación de compresión es de 11.5 a 1, cuenta obviamente con sistema de inyección electrónica de combustible de la marca Bosch, tiene sistema de control de tracción también de la marca Bosch, cuenta con refrigeración líquida con radiador, su transmisión es de 6 velocidades, dispone de embrague entre rebote y asistido y certifica normativa Euro 5 Plus, su peso total en orden de marcha es de 175 kg, su tanque de almacenamiento de combustible es de 17.5 litros, su autonomía de consumo promedio es de 30 km por litro o 110 km por galón y su velocidad máxima puede superar los 170 km por hora. En el apartado estético, la CFMOTO 450 MT sobresale por ser un modelo aventurero y de tipo rally con el que los chinos quieren conquistar un nuevo mercado en todos los continentes, aquí este modelo destaca por su faro moderno con una completa iluminación full LED en su luz principal, en sus direccionales y en su luz de freno, su cúpula o parabrisas alto y ajustable manualmente, el carenaje alto y robusto que da una sensación de ser una moto de mayor cilindrada, el manillar alto de una sola pieza, los protectores de los mandos, los conectores de carga USB y USB-C para dispositivos móviles, el tablero de instrumentos digital a full color de 5 pulgadas con conexión tipo LUTO para conectar el celular, las barras invertidas de la marca KIB de 41 mm de diámetro totalmente ajustables en compresión o rebote, su llanta frontal de radios de 21 pulgadas con neumáticos mixtos 90-90, el freno de disco frontal de 320 mm con una pinza radial de la marca J-Juan, el sistema de ABC en bloqueo de la marca Bosch desconectable de doble canal, el tanque de combustible robusto, el protector del cárter en la parte baja, el chasis multitubular tipo enrejado en acero, el sillín de una sola pieza con una altura de 820 mm ajustable hasta los 870 mm, la parrilla trasera en aleación, el porta placa pequeño, el sistema de escape grande en acero inoxidable, el basculante en acero complementado con un monochoe ajustable, la llanta trasera de radios de 18 pulgadas con neumáticos 140-70 y el disco de 240 mm con una pinza monopistón en la parte posterior. Finalmente agregamos que esta motocicleta se comercializa en dos diferentes colores con dos opciones de guardabarros según el gusto del cliente. Hablando del precio de venta de esta CFMoto en el mercado global y en el mercado latino, podemos decir que esta moto actualmente tiene un precio de lanzamiento en China de 33.600 yuanes, siendo exactamente un 30% más costosa si la comparamos con la CFMoto 450NK, la cual tiene un precio de venta de 26.000 yuanes chinos. De esta manera podemos prever un precio de venta para el mercado latino de 35 millones de pesos colombianos, unos 150.000 pesos mexicanos, unos 6 millones de pesos chilenos, unos 33.000 soles peruanos, unos 34.000 reales brasileños, unos 6.600 euros y unos 6.500 dólares para el mercado americano. Como siempre muchachos son precios a la fecha de hoy y sin casos de matrícula ni seguro. Además podemos complementar que esta CFMoto llega a competir contra la nueva Royal Enkel Himalayan 450, la BMW E310GS, la KTM Aventure 390, la Benelli TRK502 y la nueva Honda NX500. ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta la próxima!